y ya estamos de regreso en este tu programa Perla Nieto presente y bueno esta mañana nos ha comprado aña Micelli, bienvenida. Muy buenos días Perla, pues aquí echando la casa por la ventana como todo el tiempo y ahora venemos con estos antispas porque estamos prometiendo este venemos a regalar puros y puro billetes. Sí, ya la veo que viene de plata. Ah, sí. Porque va a regalar. Voy a dar puras plata. Y también ya nos llenó aquí de flores y este catorce de febrero, bueno, está usted tirando otra vez la casa por la ventana. Como siempre, ya sabes. Y bueno, pero estos billetes grandes Micelli, hábleme de estos billetes grandes. Estos billetes son para la gente que van hoy a la expo en Far Event Center. A las 12 abremos puertas, abren puertas y nosotros vamos a estar ahí. Pero para las personas que estén bien interesadas en hacer un contrato con nosotros, ya no tienen que llevar ni un peso. Esto es lo que consta. Esto es para Reinas Crown y Reinas Eventos. Eh, eh, para que no firmen un contrato y ya no tienen que andar llevando el dinero para, eh, para eso. Bueno, ahora sí estoy impresionada, Micelli, mil doscientos dólares. Exacto. Estoy impactada. Y luego quinientos dólares. Con este dinero, automáticamente tú sellas tu contrato, lo separas, lo apartas, ya tienes mil doscientos inmediatamente. ¿Tiene caducidad, Micelli? No. Excelente. El que escoja, le entregamos estos billetes, los van a usar todo este año o el otro próximo, porque los eventos no se hacen de un día para otro o de un mes. No, esto es de un año, año y medio, eh, conserven mucho estos billetes, porque estos valen. Son válidos sin límite, ¿verdad? Lo pueden hacer válido en cualquier temporada del año o en cualquier año también, por cierto. Así que corran a la entrada, pueden agarrar sus billetes en efectivo de mil doscientos para el Reina's Crown y de quinientos dólares para el de eventos sociales. Así es. ¿A qué horas van a estar abriendo las puertas, Micelli? A las doce. A las doce. Hagan línea temprano para que alcancen su billete. Así que yo le digo a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos, corre por uno de mil doscientos o de quinientos que va a ser válido todo el año. No tiene caducidad, Micelli. No. Así que este es el día, Micelli, que va a estar aventando no solamente flores, disfraces, todo la casa por la ventana, sino también los grandes, con los billetes más grandes. Ya sabes que no cualquiera regala esto. Entonces, este, solamente Reina's Crown regala algo bueno y pues es un salón de de mucha calidad. Así es que. ¿Para cuántas personas, Micelli? Sí. Es para seiscientas, pero comenzamos con trescientas personas y ya se pueden ir subiendo de a cien en cien hasta seiscientas. Y el otro es para doscientas, doscientas treinta. También hacemos baby shower, despedidas en ese salón más chico, pero este solamente para bodas y quinceañeras. Con que entreguen este ya tienen su lugar apartado, los separan. Sí, para el sábado en bodas y quinceañeras. Los domingos no. No aplica. No aplica. También háblenos del descuento precisamente que tenemos entre semana. Entre semana estamos dando un cuarenta por ciento para las personas que quieran ahorrarse y quieran casarse ahí o hacer su evento ahí con nosotros. Este es un cuarenta por ciento del precio original que tenemos y pues no importa el que va a ir, va a ir. La cosa es tener un evento en nuestro salón tan, tan precioso que tenemos. Tan exquisito, tan fino. Y estoy impresionada, Micelli. De verdad, otra vez nuevamente complaciendo a sus clientes. Usted que es bien especial, bien pique y bien cuidadosa para hacerle sus caprichitos a cada quien. Cumplirle sus sueños. Bueno, pues ya todo va a estar apareciendo en pantalla. La mantelería, los arreglos, todo como queda preciosísimo. Este magno evento en el Reina's Crown de mil doscientos. Córrele. Ahorita que abran las puertas a las doce del día. Aquí la información está apareciendo en pantalla o de quinientos dólares en el evento social. Así es. Mil gracias, Micelli. Yo quiero ver bastantes ahí. Amén. Como siempre. Mil gracias por acompañarnos. No te despegues. Continuamos conmigo. Gracias. Salón Reina's Crown. Un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable. Reina's Crown. Sé parte del cortejo real. Reina's Crown te trata como la reina que eres. Haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes. Te sorprenderás. Están a tu alcance. Llama al 956-648-1863. Sofi Shop, donde encontrarás moda y ropa exclusiva para caballero. Vístete como los artistas de telenovelas, tus cantantes favoritos y estrellas de cine. En Sofi Shop también encontrarás botas, sombreros, tejanas, cintos, camisas, pantalones, sacos y mucho más. Todas las marcas de importación y exportación. Ven y visítanos en el 6200 de la Home and Mission o llama al 956-424-1975. Sofi Shop de Mission. Fashion Natalie, donde encontrarás el vestido de tus sueños. Ya sea para tu quinceañera, prom, fiesta o para un bello photoshoot. Vestidos para toda ocasión y a los mejores precios. Ven y compruébalo tú misma. Fashion Natalie, vístete como la reina que eres. Visítanos en el 5438 East Highway 83 en Río Grande City. O llama al 956-487-7957. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana estoy en uno de mis lugares favoritos, Nine Round, aquí con nuestra coach Ashley. Bienvenida. Gracias, gracias. Oye, sí, háblanos acerca de esta rutina. Ya tengo una semana viniendo contigo. Es mi coach, por cierto. Pero fíjate que me he sentido, como dice aquí Elena, psicológicamente más fuerte, mentalmente más fuerte, físicamente más fuerte. Ajá, sí, qué bueno. Háblanos de la rutina, háblanos de las bondades de este ejercicio. Ok, pues nuestras rutinas, como tú sabes, cambian todos los días. Nunca vas a repetir algo que acabas de hacer el día anterior. Te vamos a ayudar a, tipo, llegar a reconocer tus metas. Si tienes una meta de que quieres perder 15 libras dentro de dos meses, nosotros te vamos a ayudar con eso. Nada más son 30 minutos, como tú dijiste. En esos 30 minutos te vamos a ayudar a cambiar tu aspecto mentalmente y físicamente para que te puedas sentir más fuerte de ti mismo. Y fíjate que la gente pierde hasta dos, tres horas en un gimnasio y no ve los resultados. Ajá. Estoy impresionada porque nuestras amigas y amigos para este 2020 tienen metas de no solamente tener una excelente condición, sino también perder peso. Ajá. Pero me gustaría que nos hablaras acerca de la membresía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También sé que tienes un regalo para todas las personas que digan que lo vieron en el programa de Perla y Nieto presenta. Cuéntanos. Entonces, nosotros tenemos tres diferentes membresías. Obvio, los precios cambian, pero cada membresía incluye lo mismo, que son ejercicios ilimitados. Puedes venir cuantas veces quieras durante la semana o en el día, dos a tres veces al día. Viene un plan de nutrición también. Entonces, ya cuando eres un miembro con nosotros, puedes crear tu perfil en internet. Y basado en tu peso y tu año y tus metas físicas, te van a mandar un plan para seguir nutricional. También hay un monitor que es un programa donde te va a ayudar. Con el monitor viene ese programa, perdón, y va a salir aquí en nuestra tele y te va a ayudar a checar cuántas calorías estás quemando, si estás en las zonas donde estás quemando grasa y te va a ayudar a tipo monitorear tu respiración. Y bueno, también a todas las personas que digan que lo vieron en su programa Perla y Nieto presenta, ¿qué es lo que nos estás regalando? Una clase gratis. Sí, una clase gratis. Bueno, yo le voy a pedir a nuestro camarógrafo que en este momento vaya y monitorice a todas nuestras chicas y chicos que están aquí entrenando, bien esforzados, con toda la adrenalina. La verdad es que estoy impresionada porque en solo una semana yo he podido ver el cambio radical. Sí, y yo te lo he visto también. Ah, te lo hablé. Y bueno, por cierto, quiero decirte, ah, también háblanos cuando terminamos, cuando terminamos nuestro ejercicio. Cada vez que terminan su rutina, nosotros les decimos que vayan a checar el gong. Es como una, ¿cómo se hace? Como una campana, si le tiembras una vez es que te gustó el ejercicio, si le tiembras dos veces te encantó, si lo tiembras tres veces es que fue un ejercicio espectacular y te divertiste bastante aquí con nosotros. Y es una meta que nosotros queremos que todos hagan al final de su rutina. Así que queremos invitar a toda nuestra audiencia que vengan a divertirse, que prueben su clase gratis. Y bueno, te damos gracias, mil gracias, Ángel, por invitarnos. No, muchas gracias a ti. No te despegues, continuamos con más. Sofi Shop, donde encontrarás moda y ropa exclusiva para caballero. Vístete como los artistas de telenovelas, tus cantantes favoritos y estrellas de cine. En Sofi Shop también encontrarás botas, sombreros, tejanas, cintos, camisas, pantalones, sacos y mucho más. Todas las marcas de importación y exportación. Ven y visítanos en el 6200 de la Joma en Misión o llama al 956-424-1975. Sofi Shop de Misión. Fashion Natalie, donde encontrarás el vestido de tus sueños, ya sea para tu quinceañera, prom, fiesta o para un bello photoshoot. Vestidos para toda ocasión y a los mejores precios. Ven y compruébalo tú misma. Fashion Natalie, vístete como la reina que eres. Visítanos en el 5438 East Highway 83 en Río Grande City o llama al 956-487-7957. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos encontramos en Pet Produce White. Bienvenida Esmeralda. Muchas gracias. No, a ti gracias por invitarnos. La verdad, siempre que vengo a este lugar me divierto bastante. Sobre todo por esta actividad al turista que estás haciendo y estás promocionando para el 15 de febrero. Sí. Y eres una apasionada de los animalitos. Eso me encanta de ti. Y también quería que nos hablaras acerca de que ya tienes para la comunidad un veterinario. Háblanos de ello. Sí, pues para nosotros es muy importante apoyar a la comunidad. Tenemos una vez por mes un evento de adopción que el día 15 de febrero vamos a tener uno. Y también invitamos a un veterinario que venga a ofrecer servicios a bajo costo. Entonces, pueden traer a sus mascotas y si se necesita vacunas, medicamento, viene y no hay cobro por consulta. Es solo su medicamento o la vacuna. Eso es excelente. La verdad es que son carísimos los veterinarios y por eso no quieres ni llevar a tu mascota. Pero bueno, aquí, amigos, vengan el 15. Que por cierto, vas a tener este magno evento que vas a tener para adoptar a los animalitos. Háblanos de ello. Por ejemplo, como gordito que fue adoptado. Entonces, pueden venir. Tenemos diferentes razas de perro, de gato, chiquitos, grandes, lo que esté buscando. Vengan a conocerlos y tal vez se enamoran de uno y lo adoptan. Así que ven temprano, vente corriendo porque si no se van a acabar. Claro que sí. Y bueno, háblanos también acerca, este, vas a tener, ¿qué más cosas vas a tener para nosotros? Invitamos a las Girl Scouts que también es muy importante apoyar a las niñas. Van a ver unas niñas aquí vendiendo sus galletas. Ah, excelente. Ya ven, Esmeralda, una apasionada por ayudar a la gente. Sobre todo que son servicios a la comunidad. Esmeralda, ¿verdad? Queremos ser parte de la comunidad y brindar estos servicios gratuitos. La verdad que el veterinario es a cero costo. Lo único que necesite tu animalito, ver el medicamento, la vacuna, lo que sea necesario. Solamente el medicamento se va a cobrar, no la consulta. Y como podemos ver acá atrás está nuestro veterinario estrella. Aquí, este, ya vigilando a este animalito. Puedes traer a tu mascota, no solamente para eso, sino para escoger un juguete, su camita. Me gusta mucho cómo tratas a los animalitos, Esmeralda. Me encantan los animales y es de corazón. Cuando vienen con sus mascotas, me encanta conocerlos. ¿Cuántas mascotas tienes? ¿Yo? Uh, ok. ¿Empezamos? Son tres conejos, tengo un perro y dos gatos. Sí, no te encantan. Así que bueno, puedes venir, escoge tú, puedes escoger lo que tú necesites, desde tu juguete, ropa, camita, lo que necesites. Ya estamos bien surtidos, por cierto, voy a pedir que las imágenes estén apareciendo en pantalla, porque ya estamos bien surtidos con todo, Esmeralda. Tenemos comida, tenemos correas, collares, las camitas, los juguetes de todo, champú también, medicamentos, aquí lo tenemos. Excelente, todo a muy bajo costo, de verdad, menos de la mitad encima de la competencia, la verdad. Estoy bien impresionada, lo tenía que decir. Así que ven, visítanos sobre todo, cualquier día de la semana, pero este fin de semana queremos celebrar Valentine's Day, va a ser el 14, pero el 15 va a estar aquí abierto desde tempranito. Córrele para que vengas a adoptar una mascotita. Muchas gracias. A ti, Esmer, gracias. Y ya estamos de regreso con este veterinario, Noel, ocho años de experiencia, la verdad, estoy impresionada. ¿Cómo amas tú a los animalitos? Háblanos acerca qué tan consecutivo o qué necesario es hacerle la vacuna a nuestro perrito? O gatito, ¿verdad? Cualquiera. A mí me encantan los animales, por eso me encanta este trabajo, les puedo ayudar todos los días. Hablando de eso, vamos a estar aquí el día 15 de las 10 a 3 ofreciendo las vacunas para sus cachorros, son bien importantes. A todos los perros se les da cada año, pero a los jóvenes, a los puppies, cachorros, tienen que darles tres vacunas dos a cuatro semanas aparte. Yo viniendo cada mes es buena oportunidad para darle esas vacunas y las ofrecemos bajo de las otras clínicas. Y tampoco no cobramos la cita, que también 30, 40 dólares, diferentes clínicas, la gente no tiene que, eso lo puedo utilizar para comprar comida o juguetes o solamente los productos. Tenemos productos para pulga y garrapata, para prevenir los guseros de corazón, las microchips, también para las vacunas, para testar. Para los guseros de corazón y otras enfermedades. No vamos a estar haciendo full checkups, pero sí estamos para ayudar para lo que es importante, lo necesario. Y por cierto, tu información va a estar apareciendo en pantalla ya si alguien quiere, ¿verdad? Una consulta personalizada en su casa, en su domicilio, digamos una emergencia, bueno, también estás tú disponible. Pero en este momento, pues te invitamos este fin de semana, el 15 de febrero, que vas a estar aquí de 10 de la mañana a 3 de la tarde, que todo va a ser gratuito. La gente solamente tiene que invertir en su medicamento. ¿Y tú qué recomiendas? ¿Qué tan frecuente hacer el checkup para nuestra mascota? En mi opinión, una vez al año. Ok. Se le da una one checkup y las vacunas, típicamente es cuando compra la gente los preventivos para los pulgas y garrapatas y guseros de corazón. Entonces, de seis meses a un año es muy importante. Es lo más importante. Bueno, yo no sabía nada de eso, pero ya nos acabas de enseñar. Toda esta información está apareciendo en pantalla. Recuerda este magno evento que también vas a poder adoptar un animalito, un perrito, un gatito. Lo que más te enamores tú y aquí te va a estar asistiendo Noel, nuestro veterinario estrella. Gracias, Noel, por acompañarnos. No te despegues, continuamos con más. Bienvenidos a Worldwide Pet Products Factory Outlet, donde encontrarás todos los accesorios para tus mascotas. Desde alimento, juguetes, ropa, shampoo y mucho más. En Worldwide Pet Products Factory Outlet, contamos con instructores altamente capacitados para enseñarte cómo entrenar a tus mascotas. También ofrecemos diferentes servicios, corte de pelo, pedicura y spa. Ven y consiente a tu mascota. Agenda tu cita ya. 956-627-3183 Sophie Shop, donde encontrarás moda y ropa exclusiva para caballero. Vístete como los artistas de telenovelas, tus cantantes favoritos y estrellas de cine. En Sophie Shop también encontrarás botas, sombreros, tejanas, cintos, camisas, pantalones, sacos y mucho más. Todas las marcas de importación y exportación. Ven y visítanos en el 6200 de la Home and Mission o llama al 956-424-1975. Sophie Shop de Mission. Fashion Natalie, donde encontrarás el vestido de tus sueños, ya sea para tu quinceañera, prom, fiesta o para un bello photoshoot. Vestidos para toda ocasión y a los mejores precios. Ven y compruébalo tú misma. Fashion Natalie, vístete como la reina que eres. Visítanos en el 5438 East Highway 83 en Río Grande City o llama al 956-487-7957. Water Vital Systems, con múltiples beneficios para garantizar tu salud, alcalinizar tu cuerpo, desintoxicar la sangre y el organismo. Regenera las células, disminuye células cancerígenas, control de diabetes e hipertensión y mejor oxigenación. Purifica, hidroliza y alcaliniza el agua para mejorar la calidad de tu vida. Water Vital Systems, con una gran oportunidad de ingresos y la mejor compensación, llave al 956-205-0515. Y ya estamos de regreso en este tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos acompaña el señor Pedro Rueda. Bienvenido. Estoy impresionada y emocionadísima acerca de esta compañía que no solamente brinda excelentes oportunidades de trabajo y de negocio, sino también salud. Lo respalda la NASA. Me gustaría que nos hablara porque hay una gran oportunidad de negocio, señor Pedro. Sabemos que esta oportunidad va por muy encima de los sueldos que se manejan aquí en el Valle del Río Grande. Háblenos de su compañía. Así es, sí señores. Bienvenidos a todos. Somos Vital Water System, una compañía que está creciendo. Utilizamos un equipo que es tecnología de la NASA. O sea, es altamente certificado. Con otra compañía que se llama Pironic, que es la que elabora los productos autorizados por la NASA. Somos directos de ellos y están certificados no solo por la NASA, sino por la Agencia de Protección Ambiental, por la Asociación de la Calidad del Agua, la Fundación Nacional de la Salud. Y obviamente el Better Business Bureau los respalda como una compañía real. Lo bueno que obviamente nosotros les ofrecemos a ustedes es que nos salimos realmente de las comisiones normales que están afuera en el mercado y nosotros la hemos subido casi al doble. Una persona nueva, una persona que apenas comienza con nosotros aquí en la compañía, por una sola programa que se lleve a alguien son 1.700 dólares. Estoy impresionada, don Pedro, porque esta parte del negocio tiene una gran gama, ¿verdad? Estamos hablando también no solamente de cambiarle a una persona la calidad de vida, sino también no dejar de hacer su trabajo como part-time, lo que la gente ya hace, ¿verdad? Y ocupar el resto de su tiempo, unas cuatro horas posiblemente, para poder ganar este tipo de comisiones. También tengo entendido que las capacitaciones se dan aquí en Byron Water System todos los días a las 12 del mediodía. La información está apareciendo en pantalla y son completamente gratuitas. Cuando uno quiere empezar a trabajar en alguna cosa diferente, necesita uno capacitarse y tal vez uno tiene que pagar un costo de capacitación. Pero aquí estoy impresionada porque no solamente eso, sino la capacitación. Ahora, háblenos acerca de la capacitación. Sí, señora. Todos los días de 10 y media a 12 y media del día tenemos capacitación. Tenemos unos entrenadores muy buenos, muy bien capacitados. La idea de nosotros es que las personas que estén con nosotros, cuando salgan de esas capacitaciones, estén listos, preparados, y sobre todo con mucha confianza de lo que van a hacer afuera en el mercado. Llevarle un programa de salud a la gente, tener la capacidad de explicarles bien en qué consiste este programa y los beneficios tan grandes que van a tener ellos y su familia. Definitivamente un cambio de vida radical, don Pedro. No solamente económicamente hablando, sino hablando acerca de la salud. Cuando Water Vital System llega y toca a tu casa, una gente te transforma la vida, definitivamente. Desde la calidad de vida por tu salud, pero también económicamente. Así que no quiero dejar de invitar a la gente como un reclutamiento de personal, ciertamente, que vengan, que asistan a estas capacitaciones y puedas ver una gran oportunidad de negocio que hay detrás de un excelente y gran producto como es Water Vital System. Así es, sí. Las capacitaciones son totalmente gratis. Como le digo, nosotros nos tomamos la iniciativa de que realmente las personas sean bien capacitadas, porque lo que van a llevarles es salud a las personas. También la parte económica es muy buena, obviamente, eso es lo que los mueve, y sobre todo, además de estarle llevando salud a la gente, están llevando estabilidad económica a sus casas, porque los pagos son muy buenos. Una horita nomás que estén con alguna familia allá y ellos estén convencidos o realmente se den cuenta de la necesidad de este producto, ya van a salir en un nivel 1 con $1,700 en su bolsillo. Pues impresionante. La verdad que la información toda está apareciendo en pantalla y hacemos una invitación porque todo el Valle del Río Grande debe de tener una máquina de estas enzucas. Así es. Así que mil gracias, don Pedro, por acompañarnos. Muchas gracias. Le agradezco mucho por tu tiempo. No te despegues. Continuamos con más. Bueno, muchas gracias. Y ya estamos de regreso en este tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos acompaña Janie García. Bienvenida. Gracias. Una experta en salud. Y fíjate bien, Janie, la verdad es que con todo esto que las noticias, verdad, están alarmantes de los virus, del coronavirus y otros virus que están en la atmósfera degradando la salud, me gustaría que nos hablaras acerca de esa molécula que tú traes para toda nuestra audiencia que te permite elevar al 100% tu sistema inmune. Sí. Bueno, quería hablar un poco acerca de los factores de transferencia, que es una molécula que te ayuda para fortalecer tu sistema inmunológico. Los factores de transferencia no son vitaminas, sino son minerales ni son plantas. Es una molécula que te ayuda a responder, a recordar, cuando ya te enfermaste de algún virus, ayuda a recordar cuando vuelve a atacar esa enfermedad. Es una molécula inteligente. Es una molécula inteligente. Que está en tu cuerpo para ayudarte no solamente a recordar, sino a resistir cualquier bacteria que está en la atmósfera. Estoy bien impresionada porque está alarmante esta situación del coronavirus. Es algo serio que se dio en China, en Japón, pero que se está exparciendo. Verá, hay casos que se recibieron aquí en Estados Unidos. Y bueno, qué mejor es tener nuestro sistema inmune al 100% para resistir cualquier ataque, ¿verdad?, cualquier contratiempo que tan solo con estornudar, miles de bacterias quedan en la atmósfera. Me gustaría que andáramos un poquito más, ¿cómo trabajan estos factores de transferencia? Los factores de transferencia te pueden ayudar a aumentar tu nivel de inmunológico hasta un 437%. Y te ayudan para que, hay que recalcar que los factores de transferencia no van a prevenirte una enfermedad o te van a curar de una enfermedad. Van a ayudar a que tu cuerpo esté fuerte en tu sistema inmunológico para que solo se pueda defender de las bacterias, de las enfermedades. Para que solo tu cuerpo se cure solo. Eso es muy importante aclarar, que no cura. Y no cura y no previene. Y no previene. Simplemente ayuda a tu cuerpo a darle el 400% de un estado óptimo, elevando tu sistema inmune en cualquier déficit que podamos tener. Sí, es lo más natural que tenemos nosotros. Así debe de estar tu sistema inmunitario, que tu cuerpo se defienda solo. Y necesitamos, casi toda la gente, estos factores de transferencia para que nuestro sistema inmunitario esté óptimo. Porque, como te digo, siempre se va a bajar con el estrés. Toda la gente ahorita tenemos estrés y se nos baja el sistema inmunitario. Y la mala alimentación, andamos a la carrera, no comemos como debe de ser. O no dormimos bien y vivimos una vida rápida, ¿verdad? Así que, bueno, pues la información está apareciendo en pantalla, pero bueno, mil gracias por acompañarnos. De verdad, te agradezco tu visita. Y bueno, no te despegues, continuamos con más. Muchas gracias.